¿Qué tal señores? Buenos días, el día de hoy estamos nuevamente aquí en Punto Sur tan sólo dos días después del vídeo anterior. Quiero mostrarles todo el avance el avance que hemos tenido en estos dos días porque es un avance bastante considerable y que sepan que ya que entran los acabados como lo es el yeso el avance empieza a notarse demasiado, ¿vale? Entonces acompañen a ver este vídeo y díganos qué tal les parece. Como ya saben estamos en el proceso de yesos, ya lo vimos en el vídeo anterior a este cómo preparar una superficie para empezar a colocar los yesos pero el día de hoy chicos les voy a mostrar otros procesos aparte de los yesos que estamos llevando a la par acuérdense que en la obra es muy importante combinar los procesos porque de otra manera se te va a alargar demasiado el tiempo de ejecución pero hay que ser muy cuidadosos para que al combinar estos procesos no nos estemos estorbando unos con otros, ¿vale? Como pueden ver en esta zona ya están levantando todos los burros y tablones que habían puesto aquí para empezar a detallar esta loza. Obviamente aquí se repite el proceso chicos para montar. Tenemos que jalar plásticos para evitar manchar el piso, vaciar un poco de más tierra acá para que se evite pegar el yeso en el firme pero quiero que vean esto, quiero que vean cómo está quedando todo el acabado Fíjense Recuerdan que les decía que en los muros es un proceso muy similar al de la loza Bueno, pues aquí lo podemos ver Fíjense cómo ellos prepararon también aquí sus venas, ¿no? Y en donde apoyan su regla de un lado a otro para lograr engrosar lo necesario de yeso este muro Poner malla, ¿no? Donde van ranuras de instalaciones es fundamental Si nosotros no las ponemos, olvídense En un futuro vamos a tener grietas, ¿por qué? Porque son zonas ya que se perforaron Cuando hay un movimiento, esas son las primeras zonas que van a grietar Siempre, ténganlo bien en cuenta, siempre van a ser las primeras zonas en grietar Ahí, en las uniones, en las aristas Siempre son esas zonas, digamos, frágiles Más propensas a estar teniendo alguna fractura Pero fíjense, acá ya engrosamos el tema del plafón Bueno, no el plafón, la loza con yeso Lo que sigue es, pues, por secciones, ¿no? O sea, ya tenemos esta, vamos a continuar acá Y así hasta cerrar con este muro que tenemos a la izquierda, ¿vale? Esperemos que esta semana esté listo ya un buen avance de aquí abajo Así como está sucediendo en este otro lado Fíjense acá como ya el maestrazo terminó, terminó esta loza Ya quedó lista Obviamente ya se revisaron niveles Acuérdense, siempre tenemos que revisar los niveles Que no esté colgada Eso es lo importante Que no esté colgada o pandeada de las esquinas O con pancita en medio ¿Por qué? Porque les va a afectar a sus ventanas ¿Ok? Allí ya tracé o con un flexómetro Medí en diferentes puntos Desde la corona del muro hacia arriba Y hay variaciones por 3 milímetros a lo mejor En la esquina tenemos 3 milímetros más arriba que el resto Pero esos 3 milímetros no sucede nada Cuando sucede Es cuando tienes medio centímetro Un centímetro Ahí ya es muy difícil para los que ponen las ventanas De rellenar todo eso con su sellador ¿Por qué? Porque es demasiado material de sellador Lo comentaba en el otro video Lo que ocasiona que reviente más rápido Acuérdense que el sellador es como un silicón ¿No? Que expande y contrae dependiendo las inclemencias del tiempo Entonces si nosotros tenemos más material ¿No? Por cubrir Ese sellador está trabajando pues más constante Digamos es más su carga de trabajo Vaya Entonces Lo que queremos es reducir Esa carga de trabajo del sellador Y puedes que se selle como una ventana normal ¿No? Como la ventana que tenemos allá al fondo No tenemos esas cuestiones Y pues bueno chicos Pues acá Recuerdan que les había dicho que todo esto de arriba Se tenía que rellenar Con festegrado Ya quedó listo También Aquí arriba va a ser súper importante Rellenar toda esta franja Porque si no también iba a estar agrietando el yeso Como aquí había un hueco Si yo ya llenaba todo eso con yeso El yeso es muy Si es flexible Pero no tanto Y no es tan tan resistente Como lo es este producto Entonces ahí se iba a estar fracturando ¿Qué falta? Dar la vuelta con Maya aquí ¿No? Y listo Fíjense Ahorita andamos varios aquí en la obra Tomás y Peri lo que están haciendo Es forjar la cimbra Para vaciar Para vertir la traje de cerramiento La cadenita de cerramiento De este muro de tabique Que se está haciendo aquí en la obra Y pues hoy andamos varios ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a entrar Bastantes personal de albañilería Para alcanzar a cerrar pronto Esta planta para los yeseros? Bueno Aquí anda otra persona Y ahorita no está Pero lo que va a hacer ella Es empezar a colocar todo el producto este de Uniblock En esta escuadra O en esta U ¿No? Esta grapa que vemos aquí Que la conforma este pedazo de muro Este muro Y este cachito De aquí hacia arriba Va a estar rellena con Uniblock Dos centímetros de ancho Nosotros aquí vamos a ver El muro de enjarre Y después una cejita de dos centímetros Y ya Después el Uniblock ¿Para qué es esa cejita o ese tope? Es porque todo este baño Va forrado de porcelanato Y el sistema nos agarra dos centímetros Entonces al colocar el piso Nosotros vamos a quedar al mismo paño Del aplanado de Uniblock Que va a estar ahí arriba A ver Entonces ahorita va a ser importante sacar niveles También para dejar lista esta Esta bóveda Acuérdense que aquí no podemos poner Yesos O bueno, sí podemos, ¿no? O sea, de que se puede, se puede Pero no se debe porque es un área húmeda El yeso no se lleva muy bien con el agua Entonces es importante que lo sepan Lo mismo está ocurriendo De este otro lado Fíjense, esto es de lo que les hablo, ¿no? O sea, ahorita ya están poniendo todo el Uniblock Hasta esta altura de linternilla Y va a engrosar aproximadamente lo de la regla Más o menos, ¿no? Que son como dos centímetros Algo así Ya que todo esto esté forrado, chicos La luz va a cambiar demasiado Acuérdense que el color blanco Dispara la luz demasiado, ¿no? Cuando un color es más oscuro La luz no alcanza a rebotar también ¿No? La absorbe Cuando nosotros tenemos un negro El negro no alcanza a rebotar la luz completamente Al contrario, el negro absorbe la luz Cuando nosotros ponemos blanco La luz empieza a rebotar por todos lados Y después, súmenle a eso Que el recubrimiento es un gris muy clarito Pues se va a ver increíble, ¿no? Aquí va a estar Si no súper iluminado Si vamos a tener la luz necesaria Para que un baño funcione ¿En qué nos ayuda eso? En que no vamos a tener la típica ventanita ¿No? Aquí a un lado Cuadradita Chiquita Que va hacia las fachadas Que no sirven para nada, ¿no? Más que para que veas Que ahí hay un baño desde afuera Fíjense el proceso de la cimbra Alguna vez escuché A Cadaval y Sol Arquitectos Fue a una conferencia en mi escuela Y decía que El concreto Fosiliza A la madera Me encantó esa definición Porque Porque pues cuando Es cierto, ¿no? O sea, cuando tú estás forjando una cimbra Siempre se va a notar esto, ¿no? O sea, esta es huella De la madera O sea, todas estas estrías que ven aquí Así estaba la madera Es como un sello Entonces Imagínense las posibilidades Con todo esto Podemos ver foro boca, ¿no? O sea, de cómo juegan con esa Esa cimbra tan bonita De aduelado, ¿no? Aduelado en diagonal Que hace que la obra se sienta Bastante bien Es hablando de cimbras Con intención, ¿verdad? Porque estas cimbras que ponemos Pues solamente son Más técnicas O sea, son para cumplir una función De contener el concreto Y no más Aquí lo podemos ver En nuestro murito de concreto De ahí abajo, ¿no? Cómo se ve ahí La hoja completa de triple A Pero en fin En fin, esos son temas Que me gustaría abordar En otro video ¿Qué más, chicos? Bueno, el día de hoy también Afortunadamente tenemos casa llena, ¿no? Eso es lo importante Que haya gente trabajando aquí Así se siente más el avance Obviamente implica más responsabilidad De supervisión Pero Pero es mejor para la obra ¿Qué está pasando aquí? Les cuento un poquito De este lado Donde no hay tanto ruido También entramos Con los El tema de los ímper Y les voy a contar Un poquito En esta casa Tenemos diferentes tipos De impermeabilizantes Dependiendo las zonas ¿Por qué son diferentes? Nosotros manejamos dos Un ímper acrílico Ajá Que es el de esmalte El que normalmente Ponemos con brocha ¿No? El que te venden en Comex En Fester En todos lados Que en este caso Va a ser el mejor Que puede existir en el mercado Que es el de Fester Fester Acritón Que es un muy buen ímper Y tenemos otro Que es el CR66 ¿Por qué la diferencia De impermeabilizantes? Número uno Por el tránsito Que vamos a tener En las diferentes zonas Acá arriba Pues es una losa Este Que jamás vamos a subir ¿No? A menos que No sé A menos que le queramos Hacer un mantenimiento Al mismo ímper Dentro de Cinco años ¿No? Entonces Al ser una zona Donde No va a haber tránsito Nosotros decidimos Poner Este ímper Esmalte ¿No? Que es el Acritón ¿Por qué? Por eso mismo ¿No? Es un Acritón color blanco Que va a cubrir Toda la losa Al ser blanco Va a reducir Los niveles De rayos Que van a entrar Y eso nos va a ayudar A mantener Una temperatura fresca Aquí abajo No es lo mismo Que yo tenga Un ímper color rojo A que yo tenga Un ímper color blanco Lo mismo de los colores ¿No? Rebota la luz El blanco Y nos ayuda A guardar Una temperatura Más amigable Mismo sucede Con esta terraza En esta terraza Nosotros tenemos Nada más Los equipos Panel solar Una llave de chorro A lo mejor Los aires acondicionados El tanque de gas El tanque hidroneumático Y listo ¿No? Entonces Esta terraza Pues tampoco se va a usar mucho Que digamos Solamente la vas a usar Cuando quieras Darle mantenimiento A un equipo de aquí O que te Que no sé Que a lo mejor Estés limpiando Y tengas que abrir La llave de chorro Que va a estar acá Para limpiar tu azotea Y nada más ¿No? Entonces al ser una zona De tránsito Menor Pues igual se decide Poner un ímper Esmalte En esta parte Después El segundo Imperializante Que tenemos Les comentaba Que era el CR66 ¿Qué es este CR66? Es un producto Que te ayuda Te ayuda Para poder Colocar sistemas Más complejos Arriba Llámese Mosaico Llámese porcelanato Llámese azulejo Pues tú puedes Colocar todo este sistema Arriba De ese ímper Por ejemplo En casa natura Aquí igual Me gustaría Que agregaran Alguna imagen De esa terraza De granito Bajo esa terraza De granito Nosotros tenemos CR66 ¿Ok? Eso Eso les ayuda Muchísimo Muchísimo ¿Por qué? Porque resiste Ya les estaré mostrando En un video Más adelante Todo el proceso Para Colocar esos ímper Ahorita simplemente Estamos en el Proceso número uno ¿No? Que es Limpiar las zonas Barrer Raspar Fíjense esta espátula ¿No? Esta espátula Lo que hace Es que tú la agarras Y va raspando ¿No? Y fíjate Cómo va saliendo Ahí todo el polvito Que al final Tienen que recolectar Y quitar Porque ese polvo Nos ayuda O más bien Nos impide Que nuestro sistema De ímper Se vaya adheriendo Se vaya adheriendo Correctamente Obviamente El ímper Tiene que ir Colocado Correctamente En este sentido Y subir un poco ¿Ok? Nosotros lo podemos Subir hasta la Zabaleta Tal vez un centímetro Más Dos centímetros Más Para que quede Bien cubierta Toda la zona Aquí en esta parte Donde tenemos Este escalón Vamos a tener Un marco De PTR De cuatro centímetros Que va a llegar Hasta abajo Entonces la puerta Va a abrir Hacia afuera Y va a chocar Aquí En este punto ¿No? Lo que nos va a ayudar A que jamás Esté escurriendo agua Hacia dentro Del cuarto de lavado Nosotros al tener Esa puerta Pues nos obliga A que también Protegemos ese escalón A lo mejor El ímper Lo que va a hacer Es dar la vuelta Subir un poco Por aquí Y cerrarlo Hasta no sé A lo mejor 10 centímetros 15 Adentro del cuarto de lavado Finalmente El piso va a cubrir Ese sistema Nunca se va a ver Él va a ser el maestro Que nos va a estar ayudando Con la colocación De este sistema De ímper Acritón Que les voy a mostrar Aquí Que es un Impermeabilizante Elastométrico Acrílico Secado rápido En 3 horas Se puede aplicar Sobre superficies Húmedas Pero si se puede evitar Eso pues mejor Se puede colocar Sobre sistemas Anteriores Y resiste A rayos UV Y climas externos Garantía 5 añotes 5 añotes Y se aplica De forma correcta Por eso es importante Que cuando tú Coloques un sistema Pues bastante bueno Pues también Contrates gente Bastante buena Como ellos Ellos son Personal de Fester Ellos trabajan Directamente para Fester Lo que nos va a garantizar Que el sistema Funcione Por los 5 años Que nos está Marcando la cubeta Si yo Compro el material Y pongo a aplicar O me lo pongo a aplicar Yo Imagínense Puede que Yo no lo aplique De forma correcta O me falla Y ciertas cosas Y si salen humedades Pues eso lo voy a tener Que reparar yo Y pagar Y salir de mi bolsa Nosotros al contratar A ellos Lo que estamos Contratando Es una garantía Si por X razón El sistema falla Nos ponemos en contacto Con ellos Y ellos se hacen Responsables De cualquier falla Que llegue a ocurrir Al colocar este sistema Por eso chicos Siempre Mejor confíen En un experto Nunca hagan las cosas Nada más Por hacerlas Digo Que si tienen una losita Muy pequeña Y no hay mayor complicación Pues adelante Pero si están haciendo Una obra nueva O van a hacer Una reparación Bastante grande Mejor Mejor inviértanle Un poquito más Y estén más seguros Con cualquier cosa Que pueda suceder Nunca está de más Y mucho menos En la construcción Protegerse un poquito En esta zona Les comentaba Llevamos otro tipo De imper Que es el CR66 También Porque aquí va a llevar Un porcelanato Arriba Un porcelanato Bastante bonito Es una Imitación madera Me parece Aduelado De estos que miden 15 de ancho Por 45 de largo Se va a ver bonito Fíjense Porque acá tenemos Un porcelanato gris Un gris bastante Bastante tenue Pues más o menos Del color de ahorita Del concreto Nada más imagínense Lo reticulado Y más bonito Sin tanta mancha Entonces tú sales Abres la puerta Y aquí vas a ver Un café ¿Por qué decidimos Aquí un café Y ustedes dirían No, a ver Que hubieran puesto Blanco Y no sé qué No No se los recomiendo ¿Por qué? Porque es una zona Que posiblemente Aquí se reúnan Los amigos En un futuro El cliente le pone Una estructura Metálica Y la hace una especie Y la hace una especie De roof garden Como el que tenemos Ahí al fondo Entonces imagínense Que aquí estamos Conviviendo No estamos teniendo Una buena charla Pero con todo El rayo del sol Dándote en la cara Porque va a rebotar Otra vez La teoría de los rayos La teoría de los rayos solares En el color Va a rebotar Y te va a estar Encandilando Como diríamos aquí Y no va a estar Nada grato Ese momento Que tú vivas aquí Aquí arriba Pero es un color Que absorba mejor Los rebotes del sol Y a todo dar Aquí vas a estar Pasando una buena Carnita asada Tal vez Y fíjense Esta lintornilla Esta te va a servir Para que te sientes Y estés platicando Con tus amigos Fíjense allí Punto Sur Esa plaza Esa plaza Que da tanta plusvalía A esta zona Tenemos Punto Sur allá Tenemos Galería Santanita Por allá Tenemos Una serie de De plazas Más pequeñas A todo Al camino viejo De Colima Que tenemos Allá atrás O sea Tenemos un mundo De zonas comerciales Aquí Hace muchos años Aquí no había nada Nada Y les hablo Hace 10 años 12 años Aquí no había nada Y de repente Empiezan a surgir Plazas comerciales Cotos Residenciales Y es cuando tú dices Oye Pues voy a comprar Un terreno por acá Un terreno ahorita Aquí Te salen una lana Pero bueno chicos Moraleja Inviertan Bien Su dinero Construyan Con un arquitecto Contraten A los profesionales Pongan Cadenas De cerramientos Y no se les van A caer Sus muros Coordínense Para Llevar la obra En diferentes etapas Con Con mucha gente No solamente Tengan una O dos personas Trabajando Coman frutas Y verduras Compren buena madera Pongan plásticos En su En su firme Y tierra Y pues nada chicos Yo los dejo Y les mando Un gran abrazo Desde Tlajomulco De Zúñiga Aquí en Jalisco Y pues nada chicos Les mando Un fuerte abrazo Desde acá Los saluda Su amigo El ingeniero Arquitecto Raúl Orozco Cuídense mucho Aprendan mucho Y escríbanos Aquí en los comentarios Que les pareció Chao Chau Chau